...postura del presidente uruguayo frente al tema económico en su país, la propuesta que hacía. Y uno se pregunta, quizás, pudiéramos escuchar esas palabras del presidente de la República. Los venestranos pueden pensar lo mismo acá en el país. Bueno, efectivamente, nosotros estuvimos discutiendo este tema en el Congreso con Industria la semana pasada, donde una de las presentaciones que se dio fue de Héctor Cidra Micheleno, una persona que viene a la izquierda, que militó por 20 años en el Partido Comunista. Y nos explicaba por qué el modelo que se lleva en Venezuela es un modelo que va con tendencia comunista, con tendencia de sistema centralizado que se implantó y fracasó en la República, en la Unión Soviética y, similarmente, en Cuba. Pero, paralelamente, comparábamos con otros gobiernos socialistas que hay en Latinoamérica, donde vemos el caso de Brasil, donde, comparativamente con Brasil, en los últimos 11 años en Venezuela, hemos perdido el 36% de las empresas y en Brasil, con gobiernos socialistas, se ha incrementado más del 300% el número de empresas. Y vemos el caso también ahora de Uruguay, donde un presidente militante de los tupamaros, de la guerrilla, que llega por vía democrática, reconoce e indica que la inversión, la propiedad privada, es fundamental. Y de ahí es que es donde sale nuestra propuesta y nuestro planteamiento el día del Congreso, que nosotros tenemos que retomar la vía constitucional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se indica absolutamente para nada que este es un gobierno marxista, que este es un gobierno de tinte marxista-lerinista, como el mismo presidente, ha indicado si no se le da cabida a la propiedad privada. Y esa fue nuestra propuesta. Yo quisiera aprovechar para verlo. En la Constitución de la República, no sé dónde puedo mostrar. Sí, por acá. Esta es la Constitución, no es la chiquitica, sino la original, donde tiene la firma de todas las personas que firmaron la Constitución. O sea que me la obsequiaron en la misma Asamblea Nacional. Y en el preámbulo de la Constitución, dice lo siguiente, y me permiten leerlo. El régimen socioeconómico no se define de forma rígida. No obstante, se consagran principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente, productividad y solidaridad. Fuera de cualquier dogmatismo ideológico. Eso lo dice la Constitución. Fuera del sistema socioeconómico, no puede tener ningún dogmatismo ideológico como que se está implantando en Venezuela. Con relación a la ya superada disputa, a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado. Evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico. Y más adelante indica, garantizando la seguridad jurídica para fomentar, junto con la iniciativa privada, el desarrollo armónico de la economía nacional y la justa distribución de la riqueza. En suma, se plantea un equilibrio entre el Estado y el mercado, en razón de que el problema no es más Estado o menos Estado, sino un mejor Estado y el mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas. Pero el pensamiento económico del presidente no va por allí, sino si a fin que se apoyen su propuesta, que fue derrotada electoralmente con la intención de reforma en el año 2007. Exactamente. Y él lo está ratificando recientemente. O sea, él puede decir sobre la Constitución X cosa, puede interpretar artículos de la Constitución, pero su pensamiento económico, insisto, está allí, en la reforma del año 2007, que fue derrotada. Que fue derrotada, pero por eso es que nuestro planteamiento en el Congreso es que nosotros debemos de retomar el camino de la Constitución. Pero vemos, como tú indicas perfectamente, que la vía que lleva el gobierno nacional no es esa. Vemos, por ejemplo, cuál es el planteamiento que plantea el PSV en sus bases programáticas que fueron recientemente aprobadas. Y ahí se habla de cómo será la propiedad privada, que va totalmente en contra de la Constitución. Y aquí se indica que la propiedad, entre otros aspectos, que la propiedad personal consiste en el patrimonio personal y familiar, únicamente. Sí. Que no puede usarse para la explotación del trabajo ajeno. O sea, que nadie, según la visión económica del PSV, para la próxima asamblea, nadie podrá contratar a otra persona, nadie podrá crear empleo, nadie podrá tener ni siquiera una bodega, porque tú no podrás explotar, en teoría, a otra persona. Sí, ellos lo califican, digamos, o se afinta en ese viejo... De la explotación, ¿no? Sí, ese viejo concepto de la teoría marxista, la explotación del hombre por el hombre. En este caso se desplantea en retomar la Constitución. ¿Cómo lo piensa lograr en este caso con industria? Porque el presidente acusa con industria de tener planes para... de golpes de Estado, desestabilización, para acabar con su gobierno. En este caso, ¿cómo lo plantea? ¿Cómo plantea al país con industria la retoma de la Constitución? Bueno, nuestro planteamiento del Congreso fue ese. ¿Cómo se logra? Bueno, lo logran los ciudadanos, no lo logramos nosotros, obviamente. Con industria, primero, que no está en guerra con nadie, el sector manufacturero rechaza totalmente, como lo he indicado, el discurso de violencia que hay en la actualidad. El sector manufacturero invierte en el país y ha invertido en el país y tiene su dinero enterrado en el país y sigue apostando al futuro del país. Nuestra única arma es alertar, es comunicar, es indicarle a la audiencia, a la población, el camino que llevamos, que nuestra opinión es el incorrecto y es un camino que va en contra de lo que dice la Constitución. Cualquier inversionista, cuando se ve que la inversión cayó pública y privada en el primer trimestre, según cifras del Banco Central, cayó en un 28%, una cifra gigantesca para un país. Cuando vimos que la economía venezolana cayó un 5.8%, cuando la economía de Grecia, que está en crisis, cayó un poquito más del 3%, caemos casi el doble que Grecia. Pero no por razones como las de Grecia. Aquí estamos por las razones de que se está buscando sustituir un sistema plasmado en la Constitución, que es un sistema socioeconómico, entre equilibrio Estado y mercado por un sistema marxismo. Ahora, allí decía el presidente de Uruguay, y quiero recapitular sobre esto, que los empresarios de su país deberían jugársela. ¿Los industriales venezolanos están dispuestos a jugársela? Los industriales venezolanos se la han jugado por siempre. Cuando tú sacas tus ahorros como una de tu bolsillo y lo inviertes en una máquina chiquita, mediana o grande, para recuperar esa inversión en largo plazo, eso significa que tú le estás jugando para el país. Cuando tú estás creando empleo de forma directa, indirecta, casi un millón de personas, eso la está jugando el país. Y aquí, y muchas empresas todavía, fíjate curiosamente, el 20% de las empresas del sector industrial siguen invirtiendo en Venezuela y siguen aumentando las cifras de producción. Lamentablemente, el 56% de las pequeñas ni siquiera están invirtiendo en mantenimiento porque no tienen la forma de hacerlo. Bien, vamos a hacer...